Hola a todos, aquí Fenix32SPG en un nuevo vídeo, en esta ocasión, un nuevo capítulo de Fenix Wright Ace Attorney, y pues, comencemos. Inicio del episodio. Episodio 5. Alzarse de las cenizas. Episodio 5. Alzarse de las cenizas. Episodio. Ya hace dos meses que Maya se fue del buffet. Dos meses y ni un solo caso. He tenido ofertas, pero no he aceptado ninguna, hasta que un día apareció esa chica. Vendí dos de febrero, diez y dos, Buffet Great & Co. ¿Por qué me empeño en venir todos los días al buffet? No es que me apetezca mucho trabajar. ¡Aquí está usted, por fin! ¿Dónde estaba? ¡El juicio de mi hermana es Mayana! ¿Quién es usted? No importa quién sea yo, lo que importa es quién es usted. ¡Usted es elfa, mos abogado, defensor mía fey! Tengo cara de mujer, ¿acaso? No me lo parece. ¡Oh, oh, usted no es mía fey, ¿verdad? Lo siento, pero mía fey ya no trabaja aquí. ¿Entonces usted es el chico del café? Me llamo Fennish Wright, soy abogado defensor. Wright, Wright. ¡Espera! ¿Ese Fennish Wright? ¿El mismo del juicio por el asesinato de Edgeworth? Sí, ese soy yo, aunque el asesinato no fue Edgeworth. ¡Pues qué alivio! ¡Usted es mejor que nada! Lo siento, lamento no poder aceptar su caso. Pero usted es Fennish Wright, ¿no? ¡El abogado en caso defensor invicto! Escuche, no acepto ningún caso nuevo. Lo siento, tendrá que buscar en otra parte. ¡Se lo ruego! ¡Ya no tengo tiempo! Pero... ¡Por favor, ayúdeme! ¡Se trata de mi hermana! ¡Oh! ¡Maya podría ser! ¡De acuerdo, la escucharé! ¿En serio? ¡Muchísimas gracias! ¡Me llamo Emma! ¡Emma Sky! ¡Soy investigadora científica! ¡Investigadora científica! ¡Vale! ¡Pues hablemos! ¡Ema! ¡Era Emma, ¿verdad? Así que es usted investigadora científica! ¡Sí! ¡Eso es! ¿Algún problema? ¡No! Es solo que parece un poco nerviosa o quizás simplemente joven. ¿Jóven? ¡Este año voy a cumplir dieciséis! ¡Ah! ¡Entonces sí que eres joven! ¡Ah! ¡Vale! ¡Espera! ¡Solo dieciséis! ¡Dentro de tres años conseguiré una plaza en el departamento forense de la policía! ¡Mi trabajo se está haciendo bastante famoso! ¡A mi edad! ¡Nada más y nada menos! ¡Ah! ¿Y ahora qué puesto ocupas exactamente? Bueno, legalmente hablando, podría considerarme un estudiante de bachiller. ¡Pero estoy preparada para hacer mi trabajo! ¡A mi edad! ¡Nada más y nada menos! ¡Genial! ¡Otra futura profesional en prácticas! ¡Policía científica! Así que quiere entrar en la policía científica cuando seas mayor, ¿no? ¡Disculpe! ¡No soy una niña! ¡Que lo sepa! ¡De todas formas! ¡Ah! ¡No! ¡Vale! ¡Lo siento! ¡De todas formas es bueno marcarse metas aunque sean tan inusuales! ¡Creo que les interesa! ¡Digo, Cielos deben hacerse científicamente! ¿Usted no? ¡No sé, sí! ¿No se puede decir que es de falta de entusiasmo? Sí, este caso se lleva de forma científica. El nombre de mi hermana quedará limpio. ¿Tu hermana? He estado investigando, ya sabe. Estoy desarrollando un nuevo método científico para investigaciones policiales. Se lo enseñaré cuando esté listo. Estoy ansioso por verlo. Supongo que debería ir al centro de atención a hablar con su hermana. El caso. Bueno, háblame del caso. Has dicho que el juicio es mañana. Mi hermana es inocente. Nunca empuñalaría a alguien con un cuchillo. Nunca. ¿Entonces es un caso de asesinato? Y me da igual que haya un atestigo que la vio hacerlo. Ella no lo hizo. Sé que ella es inocente. Es un hecho científico. Y hay un atestigo. ¡Hable con ella! Tiene que hablar con ella. De acuerdo, supongo que lo haré. Le prometí que... Le llevaría a Mia Rey, pero... Muy interesante. ¿De qué conocí a Mia? Relación con Mia. Mi hermana quería que fuera ella específicamente. Mia Rey. Y mi... Mia Rey y mi hermana iban a la misma escuela. Aunque Mia iba un par de cursos por detrás. Así que Mia y ella fueron a la misma escuela. Siempre me han dicho que vaya a ver a Mia si alguna vez necesito un abogado de censor. Y bueno, necesito uno. Ahm... Por cierto, Mia es una mujer. Mia, claro. Me pareció un poco extraño cuando le vio a usted. Es muy amable al ayudar tanto a tu hermana. Debéis de estar muy unidas. Bueno, en realidad cuando se pone... Como ahora, no la soporto. ¿Eh? Pero... Es mi única familia. ¿Tu única familia? ¿Y tus padres? Murieron en un accidente de coche cuando yo era pequeña. Oh, lo siento mucho. Vale. Señora, ¿qué dice de mi distintivo de letrado? ¿Ves esto? Es mi distintivo de letrado. ¡Ah, vaya! Nunca había visto uno de verdad. Creo que es la primera vez que alguien se interesa por el mío. Que yo recuerde. Está hecho principalmente de... Plata. El chapato de... Oro se está... Saltando un poco. Lo ha analizado científicamente. No parece haber corrosión ni... Súlfuros. Le daría unos 50 dólares por el... Lo siento, pero no está en venta aún. Chet. Vale. Pues lo suyo es que vayamos al centro de detención. Banditos de febrero, centro de detención. Cuarto de las visitas. Me pregunto qué le pasará a Emma. No ha vuelto a abrir la boca desde que... Llegamos. Guarda. Creí que... Haber dicho que no quería visitas. Lo siento, señora. No es más que su hermana. Eso no tiene ninguna excusa. Pues... Que este año no quiere tener su vida. Entendido, señora. ¿Qué sin... ¿Qué significa todo eso? Hola, Lana. Qué raro. No recordar a... Verte dicho, Espe. Explicitamente que no vinieras aquí. ¿Será que me falla ya la memoria? ¡Mía! ¡Mía! Ah, no. Mira. Yo tampoco quería venir, ¿vale? Pero tu juicio es mañana y todavía no tienes abogado. ¿A qué va a ser good cada mañana? Soy yo. Esto no tiene nada que ver contigo, Emma. No es cierto, señor Wright. Oiga, ¿por qué me conoce? ¡Mía! Lo menciono. He oído bastantes cosas. Perdón, exactamente. ¿A qué se dedica? Me llamo Lana. Lana Sky. Soy la fiscal general de este distrito. ¿Es usted fiscal? Dos hermanas. Una... Dos hermanas, una abogada. ¿Será una coincidencia? Mal, Lana. Es que son como... ¿Algún problema, señor Wright? Vale. Vamos a hablar. No sé si vas a querer contarme cosas, pero... Yo lo voy a intentar. El caso. Hay algo que tiene que saber antes de nada. Es decir... La sospechosa de este caso ha confesado el crimen. ¿Eh? Pero, pero... La sospe... Yo soy la sospechosa. Soy yo. Yo lo hice. ¿Y bien, señor Wright? Bueno, ¿por qué no comienza por contarme exactamente lo que ocurrió? El crimen se produjo. Ayer 21 de febrero a las... Diecis... Cinco y cuarto. Eso es bastante preciso. No ponía en la declaración del atestigo. Un atestigo vio perfectamente como yo cometí el crimen. Oh, vaya, también es mala suerte, ¿no? El crimen se produjo en el aparcamiento subterráneo de la oficina del fiscal. El cuerpo pare y en el mata. En el maletero del coche de mi subordinado. La oficina del fiscal, ¿eh? En el coche de su subordinado. Qué clásico. Fui arrestada en el acto. Cogida con las manos en la masa, como quien dice. Vaya, vaya. La víctima. ¿Quién era la víctima? Un investigador del departamento de la policía. Creo que el término exacto es inspector. ¿Un inspector? ¿Un inspector? La muerte se fue... Luego por una hemorragia. Fue apuñalado una vez en el estómago. ¿Por usted? La muerte no fue inmediata, pero la herida fue mortal. En... entiendo. Permítame, RP. Llame, señor Wright. La víctima era un inspector. Ya sabe lo que eso significa, ¿verdad? ¿Qué, señor Wright? ¿Qué significa? Bueno, significa que... Hola, policía. Declararme culpable será un asunto de orgullo. Utilizarán cualquier medio a su alcance para conseguirlo. En este caso se pone peor con cada nuevo dato. Lana. Así que usted... Es usted la fiscal general. Correcto. Me encargo de supervisar todos los casos a cargo de los fiscales de este distrito. Me aseguro de que los fiscales tengan lo que necesitan para trabajar y lo dirijo todo. Esas son mis responsabilidades resumidas. Eso no es un resumen, es una tesis. De todas formas, estoy un poco sorprendida. Creí que reconoce ya a la fiscal general de su distrito, señor Wright. De hecho, parecía imposible que no me conozca. Esto, Lana. ¿Qué te ha pasado en la mano? Oh, esto. Me corté accidentalmente al apuñalarlo, claro. Ah. Supongo que no soy muy buena, criminal. ¿Cómo se supone que voy a defender esto? Es hora de cambiar de tema. Ella iba a la misma escuela que Mía, ¿no? Relación con Mía. Usted fue a la escuela con Mía, ¿verdad? ¿Varios cursos por delante? ¿Se lo ha dicho en mano? Bueno, ¿y por qué no? He conseguido sacarlo de su oficina y traerlo hasta aquí. Aunque no parece tener muchas cosas en común con Mía. Pero bueno. Fue en la facultad de Derecho. Yo estaba en tercero. Ella vino a un curso. Era distinta a los demás estudiantes. ¿Distinta? Era fuerte. Dispuesta a todo para convertirse en abogada, defensor a todo. Incluso acostarse conmigo. Probablemente por eso se sintió atraída hacia mí. Perdone. No sabía que le iban esos rollos a mi jefa. Bueno, a mi antigua jefa. Atraída intelectualmente, Lana. Lana era la primera de su clase. Yo era la mejor de la facultad. Oh. Yo también me voy muy bien en clase. Suena un poco distinto cuando lo dice Emma. ¿Y bien, señor Wright? Disculpe. ¿Cómo puede ver? Admito mi culpabilidad. Creo que puede decirse que usted no puede aceptar este caso de ninguna manera. Pero, Lana... Tú siempre has sido así, ¿verdad? Nunca piensas en nadie más que en ti misma. Sé que no lo hiciste, Lana. Lo sé. Así que... ¿Cómo? ¿Puedes decir que... Si te pierdo, me quedaré sola en el mundo. Yo... Te odio, Lana. Señor Wright. ¿Sí? Creo que nuestra discusión termina aquí. El resto queda en sus manos. ¿Quieres decir que solicita mis servicios como abogado defensor? No pierdo el sueño por ello. Después de todo, su cliente ha confesado. Caso cerrado. Haré lo posible para llegar al fondo de este asunto. Lana ha confesado el crimen. Sí, pero algo no encaja. Es esa inquietud en la mirada de Emma. Aquí ocurre algo más. Y yo voy a averiguarlo. Seguro que está relacionado con algún tipo de relación lésbica sospechosa. Lo siento, señor Wright. ¿El qué? Mi hermana, ella no es siempre así, ya sabe. No me imaginé volver a defender a otros fiscales. Solo eso. Ella ha cambiado mucho. Solía ser amable. Siempre sonreía. Todo el mundo la apreciaba. Ya me imagino. Lo siento, pero resulta difícil de creer. ¿Qué le ha pasado? No estoy muy segura. Creo que quizá ella, bueno, a lo mejor no. Parece que hay algo que desafía una simple explicación científica. Vamos a la aparcamiento subterráneo de la oficina del fiscal, ¿vale? De acuerdo. Ah, muy bien. ¿Consultar el tiempo? Vale, vamos bien. Ah, ¿irá? Aparcamiento subterráneo. Tengo que beber, discúlpenme. No es que estar todavía algo constipado y, bueno, estas voces no es muy bueno que digamos. 22 de febrero, oficina del fiscal, aparcamiento subterráneo. Este es el aparcamiento en el que todo ocurrió. Parece que todavía están investigando. Se me hace raro que mi primera visita a la oficina del fiscal sea para esto. Hola a todos. Seguida sí. ¿Pero qué haces? Bueno, dentro de tres años serán mis colegas, después de todo. Saludar no hace ningún daño. En realidad sí. ¿Sabías que los abogados no pueden examinar el lugar del crimen? Intento no llamar demasiado la atención. No sabe. ¡Ustedes! Intenta pasar desaparecido aquí, amigo. ¡Ah! ¿Amigo? Ah, no, pensé que era él. ¿Qué tenemos aquí? Parece que una bambina se ha escapado del rancho y no tiene muy buenas intenciones. Hay que aprender a tener los perros atados, amigo. Sí, señor Marshall. Sí, señor Marshall. Marshall tiene pinta de ser. Escucha, bambina. Escucha, bambina. No sé cómo se siente, pero este es el filón de oro de mi banda, ¿sabe? ¿Pipilón? ¿Pipilón? Es nuestro hallazgo, nuestro territorio. Y hemos encontrado una mina de oro, de pruebas. Si piensan usnear en lo que nos pertenece, lo lamentarán, amigos. ¿Saben cómo? ¿Con qué sueñan los... ¿Un cactus del desierto? ¿Es que quieren saberlo? Pero, ¿de qué habla este tío? Lárquense a sus casas. Buen viaje, bambina. ¿Ese personaje es amigo tuyo? Ah, más o menos, sí. Es inspector. Aunque parece que se crea un sheriff del oeste. Vale. Examinar. ¡Ajá! ¡Una escalera! Ah, eso es una escalerilla. ¿Cuál es la diferencia en términos científicos, por favor? Científicos. Científicos, ¿eh? Fíjese en lo esencial, señor Wright. Todo esto me parece una... Tan horriblemente familiar. Sí. Maya te hizo lo mismo una vez. Por aquí es donde los coches salen del apartamento. La flecha del suelo hace que parezca más bien una entrada. ¿De qué está hablando? Está claro que es una salida. Bueno, quizás sea ambas cosas como un doble sentido. ¡Ajá! La teoría de la relatividad. ¿En qué? Tengo que anotarlo. ¡Ah! Oiga, señor Wright. Quizás usted lo sepa. El señor relatividad... ¿Era alemán o era británico? Señor relatividad, ¿estás segura de que se llamaba así? No, no se llamaba señor relatividad. Miren, una bonita sala con las paredes de cristal. ¡Ah! Yo pensé que era un cartel promocional. Pero sí, supongo que en el cristal está escrito Security y que esto es una sala interior. Vale. Desde ella se puede ver todo el aparcamiento. Vale, seguridad. ¿Será una cafetería? Será científica, pero... Creo que no has salido del laboratorio en tu vida. ¿Cafetería seguridad? Sí, debe de ser así. Lo comprobaremos más tarde. Esto siento decirlo, pero... Creo que no es más que una sala de seguridad. ¿Sabe? El otro día saqué un 9,7 en mi examen de física. ¡Qué pena que no hagan exámenes de sentido común! Sí, yo sé a más de uno que le iría genial un examen de sentido común. Aquí hay un teléfono. A ver si funciona. Oye, no toques nada. De así no es necesario. No oigo nada. Mis oídos, no mis oídos. Quizás sea por la presión atmosférica. ¿De qué está hablando? Eh, ¿qué ha dicho? ¿Ves? Oyes perfectamente. El teléfono está estropeado. Esta pared se interpone en nuestros caminos. Tiene un grifo de agua. Es perillese. Esta pared no es más que una fachada para que oculta la verdad. No es una pared, sino un depósito de agua. Yo no veo que eso cambie nada. Vale, no parece que me quede nada por ahí. Bueno, no hay tiempo de perder. Busquemos pruebas. ¿Qué será eso? Vaya amigos. Parece que no tiene intención de volver a sus cosas. El Serif. Como dije antes. Este es nuestro territorio. Será mejor que se larguen. A no ser que quieran robar el plomo. Estoy empezando a asustar. Podría decirnos tan solo una cosa. ¿A quién pertenece este coche? Vaya, vaya. La potrilla nos ha salido curiosa. ¿Quieres saber quién cabalga el Munstan rojo con un cadáver? Acuéstase. ¡Se lo ruego! Nenca un problema, amigo. No ser persona es la hora de las viandas. Suban a la cantina, en la planta 12 de la oficina del fiscal, quizá encuentran un burbón de su gusto. Cantina, pero ¿dónde y en qué época se cree que está? Otra persona es buscar guiandas, cantina y burbón en el diccionario. Quizá deberíamos examinar la sala 1202, el despacho del fiscal jefe. En cualquier caso, manténganse alejados del coche. Pueden mirar lo que quieran, pero manténgan estar más lejos de nuestro territorio. Vale, genial. Guay, a lo mejor hay alguna pista por aquí, señor Wright. ¡Vamos a investigar! Ya lo he investigado todo aquí. O sea, a no ser que... Esto es... Me diga otra cosa... Ah, sí. Vale. ¿Qué es esto? ¿Una cartera? Perdona, gente. ¡Espere! ¿Qué hace, señor Wright? ¿Qué hago? Acabo de encontrar esta cartera y voy a dársela al policía. ¡No doy crédito! Regla número uno. Todo lo que está en la escena del crimen es una prueba. Seamos científicos con esto, por favor. ¡Métaselo en el bolsillo! Es científico a mí, pero parece un robo. Cártela discretamente metida en el bolsillo. El de ver me llama. Ma, y a esta edad tan joven. Voy a enseñarle un troco para... Examinar una prueba al detalle, ¿de acuerdo? Por el brillo de sus ojos, sé que lleva años esperando este momento. Bien, bien. Veamos. Consulta el acta del juicio. Vale. Vale, lo hace directamente. Debe asegurarse de examinar las pruebas... ...cuidadosamente desde todos los ángulos. Bien, empecemos a examinar desde todos los ángulos. Vale. Vale. Debe asegurarse de examinar las pruebas. Vale. Gracias por ver el video. Hola, ¿no es esto lo que tengo que coger? A lo mejor aquí, no. ¿Y esto qué es? Oh, mire, creo que podría haber una pista ahí. Debería examinarla. Pulsar el botón examinar. Eso solamente abre la cartera, no es realmente... Es una tarjeta de identificación. ¿Qué? ¿Lo ves? ¿Eso tiene la investigación científica o no? Supongo que sí, aunque no sé qué tiene que ver la ciencia con todo esto. No sé, yo pensé que sería acosar las mangas. O sea, mangas, manchas. De las manchas de la tarjeta. Que podrían ser algún tipo de tiza especial que solamente se fabricara en algún lado. Tenemos que examinar todas las pruebas que encontremos. Sumongo que a partir de ahora tendrá que fijarme bien. Perdón, ¿ustedes ya están servidos? ¿Nosotros? Ah, vale, no es el mismo. ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Vende comida aquí? ¿En la escena de un crimen? Hola, mitad y mitad, ¿no? Ah, gracias. ¿Y usted, caballero? Sí. Deliciosas, corrientes para usted. Oh, gracias. Qué forma tan inesperada de hacer negocio. En esta zona solo pueden... En estas zonas solo pueden entrar personas autorizadas. No te transsegúntes. Ah, no lo está diciendo ella. En esta zona no pueden... Entrar personas sin autorización. Nada de transsegúntes. No son ustedes agentes de policía. No, pero usted no tiene precisamente aspecto de estar autorizada. Vaya menuda forma de saludar a la gente. Aunque mis tías como reina de... Atra... De atragantamiento incertidinado. Atragantamiento... ¿Sabes? Creo que me he llenado. Creo que voy a saltarme el almuerzo. Estoy bastante reacio. Nada con este caso. No se crean. Podría decirse que las imágenes están... ...grabatas en mi memoria. Si todos los... ...secretos sordidos... ¿Secretos? Pobre de mí. Son ustedes un poquito cortos, ¿no? Me refiero al asesinato. Al apuñalamiento del inspector. ¿Qué? Un atestigo. Vio perfectamente como... ...yo cometí el crimen. ¿Quiere decir que usted es el atestigo que... ...a la que se refería mi hermana? Reina del atragantamiento. Cuéntenos qué ocurrió. Me llamo Ángel Star. No lo olviden. Oh, antes de que... ...se den la vuelta... ...estarán suplicando mis pies. Sí, sí, señora. Lo hice en serio. Vale. Vale, ya llevamos suficiente. Así que... ...voy a guardar. Guardar la partida y suspenderla así. Vale. De acuerdo, espero que... ...les haya gustado. Si es así, den a like y comenten. Nos vemos en un... ...próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!